Y episodio 17 de Elden Ring, gente, vamos a continuar donde lo he dejado en los tutoriales, no en el episodio anterior, he grabado ahora mismo dos tutoriales, uno, pongo un contexto, equipamiento, hemos conseguido este talismán, que en teoría es legendario, que aumenta, como veis, unas cuantas stats, nos aumenta la vida, pero la parte mala es que nos hacen más daño, entonces es un poco tontería. Pero bueno, es legendario y hay que hacer tutorial de cosas, de vez en cuando. Otro tutorial que he hecho ha sido cargarme un dragón que había justo aquí, custodiando la llave de esta puerta mágica, ¿os acordáis de una puerta mágica gigante que había aquí con un símbolo azul? Pues con esa llave se abría y nos ha llevado aquí, ¿vale? Para atravesarla sería esta puerta, aquí no la veis, pero hemos llegado a este símbolo de la gracia. Y aprovechando que es de noche, quiero, a ver, primero que nada, gastar las almas, ¿vale? Porque tenemos unas cuantas, el dragón nos ha dado un montón, y pues ya que estoy, pues me subo un nivelito, de chilling. ¿Cuánto nos piden? 22.100, no sé cuánto, siempre me quedo a 100, o algo así, ¿vale? Lo cual es un poco una locura. Esto da 2.000, creo que así ya estamos bien. A ver, subí nivel, ¿qué puedo subir? Fuerza. Hostia. Que si subo fuerza, me sube defensa a todo también. Bueno, subimos un punto de fuerza, by the way. Vale, una vez las almas gastadas, aquí ya podemos volver en otro momento, pero nosotros estábamos avanzando por el norte. ¿Os acordáis que había una hoguera donde dejamos el episodio anterior, en la cual había un boss nocturno? Podríamos avanzar por ahí, o en su defecto, continuar la historia, que sería por aquí. Vale. Pero es que sé que me dejo cosas, siempre me dejo cosas, ¿vale? A ver, sé que había una hoguera. Que no es hoguera, son puntos de la gracia, de la jaja. Era la primera, creo que era la primera. No, era aquí. Y aquí arriba, ahí a la izquierda, ¿habéis visto un punto negro? Pues creo que eso es un combate. Vamos a echar un ojo. De todas formas, necesito mercaderes que me vendan... ...llaves de esas pétreas, ¿vale? Porque no tenemos... Las que teníamos, ya las hemos gastado, tanto en dungeons como en tonterías. Así que vamos a echar un ojo aquí. Seguramente haya un combate, efectivamente. Y no hay que pagar, no hay que pagar con llave. Vale, me sirve. Un, entramos de una. Sin problema, güey. Aparte, no tengo nada que perder. Ya ha gastado todas las almas, que lo inteligente, después de matar al dragón. Por cierto, otro dragón. ¿Os acordáis en el episodio que intentamos matar a... ...al tal Doretta? Vale, este man creo que ya lo hemos matado, ¿no? Le quitamos muchísimo. Pero muchísimo. Pero muchísimo. Toma, bobo. Bueno, después de este chiste ya vamos a ir a por el dragón. ¿Os acordáis que en el episodio del tal Doretta... ...que era un jinete mágico en caballo que nos reventó durante un par de episodios? Pues vamos a ir a esa zona. Había un dragón. Lo quiero reventar y quiero investigar más esa zona. Vale, yo creo que nadie ha estado por ahí. Por cierto, no sé ni dónde era. Sé que era un castillo cuadrado. Bastante grande. Pero la zona no la sé. Por arriba no era. Era esto, ¿no? Sí. Vale, y aquí... Aquí había punto de control. ¿Os acordáis que había una... ...una chica que decía... ...la que nos dio el caballo al principio del juego? ...que nos decía... ...únete a mí... ...y hagamos el mal o algo así. Pero ya esa la prefiero matar. No sé vosotros. Quiero hacer el bien. Vale, ese es el dragón. El chiste estaba en que se teletransportaba... ...y se reseteaba. Lo cual no me hizo ni puta gracia, pero le quitábamos muchísima vida. ...por entonces. Vale, tengo los cascos muy altos. Pero bueno, así me obligo a hablar más fuerte y escucharme. Que siempre hablo bajito. Pero es que mi voz es así, es lo que hay. No te resetees, ¿eh? Han salido parches desde entonces. Han salido parches desde que pasó aquello... ...y creo que esas cosas las han corregido. Hay voces que llega a un punto del mapa... ...en el que dicen hasta aquí. Y se pone en amarillo, desaparece... ...y aparece tres kilómetros más atrás... ...con la vida a tope. Lo que no sé si en este juego, al aumentar de nivel... ...los enemigos son más fuertes... ...aunque al principio sean más débiles o no tienen nada que ver. Que eso pasa en muchos juegos... ...que se adaptan a tu nivel de manera artificial. Pero creo que en los Souls era... ...distinto, ¿no? Se une el vídeo del Jujalaj. Pero estamos hablando del Dark Souls 1. ...a llovido desde entonces, por cierto... ...me he dejado un montón de ruinas. Joder. Eh, perro. No te reinicies, ¿eh? ...que nos coñacemos. En la cabeza se le hace un montón de daño. Eh, que me cargo. Vale, más fuego azul de este. ...eso no sé si es magia o fuego. O sea, ¿qué defensa debería ponerme contra eso? Eh, no te resetes, ¿eh, perro? ¡Hostias! Que tiene una espada. Vale, se ha reseteado. ¿Veis? Eso es lo que no me gusta de este boss. Ah, bueno, pero se resetea con la vida que le hemos quitado. Ok. Bueno. Se ve que han parcheado cositas. Ea, ¿dónde se ha pirado? No jodas. Eso ya no me gusta. Eso es lo que pasó la otra vez. Vale, aquí tenemos ruinas. Las cuales no hemos estado... ...en la ruina ya sabemos que siempre hay algo de interés. Eh, perro. Eso es un arte, ¿no? Vale, en esta altura del juego... ...me estoy planteando el buscarme... ...algún... ...esto lo diré... ...algún báculo, un cetro o algo así. Para poder imbuir las armas, aunque sea, en magia. Porque va a haber enemigos que no les quitemos ni mierda. ¿Os acordáis del toro ese de piedra? Pues presupongo que a ese enemigo... ...hay que... ...quitarle vida con magia. Porque lo físico no le hacía nada. ¿Ey, este? Ah, bueno. Son mierdas de estos. Lo que no sé es si el dragón se pira porque ha amanecido... ...o algo así. Vale, en estas ruinas tiene que haber algo, no jodas. Eso, vi unas ruinas... ...que no hemos estado en esta partida... ...que es donde me partieron la cabeza. En mi otra partida. Que me pasa por ir con poco nivel. Pero bueno, yo solo quería... ...pues eso. Dar vueltas con el caballito y poco más. Pero acabé en esa cueva... ...en esas ruinas... ...y tenían... ...tenían sótano, como bien digo, en todas las ruinas. Que tiene que haber unas escaleras... ...pero estaban tapadas con madera. Entonces tuve que pegar tremendo salto... ...pegar un golpe al suelo y se rompían. Pero aquí no estoy viendo nada. Escucho un grito. Por cierto, aquí había tres torres... ...igual ese dragón solo está por la noche o algo así. Vale, aquí hay tremendo de puzles... ...pero no hay información... ...de qué hacer. No sé si volver al punto de control... ...o ver si vuelve el puto dragón de mierda... ...que ya se nos ha pirado... ...cuatro veces... ...en lo que vamos de serie. ...de todas formas, aquí había otro punto de control, ¿no? A ver si descansando... ...vuelve a aparecer o algo. ...porque madre mía. Igual solo aparece por la noche, ¿eh? ...tiene toda la pinta. Y las noches son cortas en este juego, ¿eh? ¿Os acordáis que fuimos a un boss nocturno? ...y me mató y al morir ya se hizo de día. Pues igual solo aparece por la noche el puto este. Vamos a ver. Hacer que pase el tiempo. Hasta el anochecer. A ver qué pasa aquí. Igual la tarde cuenta como noche también. No lo sé. Que no puede ser que el timing del puto dragón sea tan corto, vaya. Vale, en esta no podemos hacer nada. Aquí había tres torres. Esta es una. Las ruinas... Solo hay una. El dragón si se ha pirado, no sé a dónde se ha pirado. Pero fijaros si tiene espacio para pelear. Que se tiene que pirar. Pues nada, voy a intentar obedecer a la tía esta. A ver qué... ...mierda pasa. Por cierto, otro tutorial que tengo pendiente... ...es lo del ojo que vibra. Habréis visto que en algunos episodios... ...salta un mensaje que pone... ...ojo de no sé qué está vibrando. Ya sé por qué es. Y es una bobada en realidad. Es el ojo que te da. El tío ese que le tienes que dar raíces. ¿Cómo que detecta dónde hay raíces cerca? Y hay un boss que siempre suelta esa raíz. Sí, voy a servir a... ...pero lo que necesito es mucho más... ...y anticipo. Buena. Hay, en mi servicio... ...un guerrero de la mitad 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 de la mitad. Vale, pues tenemos que ir a Necron. ¿Dónde es eso? Ni puta idea. A mí mándame a Norlondo que sé dónde está. ¿En este juego? No. Si yo lo que quiero es matar al puto dragón ese de mierda. Vale, cuando estoy en ascensor no puedo hacer nada. Deberíamos ir a por el gigante... ¡Hostias, tú! Vale, me pones algo en el mapa. ¿Alguna marca que me sea útil para saber dónde coño está...? Que me busque la vida, ¿no? Vale. Ayúdame al matar al dragón de fuera, anda. Haz al guti, perro. ¿Qué? Vale. Ah, vale, vale. Vale, o sea, en el Necrolimbo hay un ascensor descendente. Está en la guarra que maté. Ah, no. Ah, vale. Este man vive en la torre esa que estaba cerrada aquí al lado, ¿no? ¿What? No puedo volver. Eh, me han encerrado aquí estos hijos de fruta. Pues sí, tiene toda la pinta. O sea, hasta que no haga algo aquí. Si ya he hablado con todos. Vale. ¿Para qué tengo que hablar con la waifu esta? Me vendió al diablo, tú. Bueno. Hay que probar a ver qué pasa, yo que sé. Pero yo sé que esta tía es una bauz de esas. Igual que Godric, era uno de los cinco señores, pues esta es una. A ver. Sí, por dos. Sí, en todo lo que tú quieras. Pero yo quiero salir de aquí. Y no me estáis dejando. Ah, ahora sí. Vale. Pues ahí tenemos otra misión que hacer. Por cierto. Hablando de misión, teníamos el tema del lago ese de Pozilga. En el cual teníamos que buscar una aguja dorada, que imagino que será de la sastrería. Pero había aquí tremendo voz ultra jodido. Que quisiera probar a matarlo, vale. Más que nada, porque ahora tenemos más ataque, más nivel. Aquí había unas ruinas que contenían. Una magia, pero esa magia la he visto yo, que la usan para farmear. Pero como no tenemos bastón ni tenemos una mierda. Pues aunque consigamos. A ver dónde están las ruinas. Aquí. Aunque consigamos cosas para imbuir el arma en magia, pues no vamos a poderlas usar. Y lo suyo sería tener un arma que la tenemos. Y un bastón con magia para imbuir el arma en magia. Eso usa resinas y las resinas se gastan. Prefiero usar magias, la verdad. En eso me baso. ¿Esto qué es? Sombrero viajero, vale, una armadura. Y un bote de perfume. Tenemos varios. Tenemos varios botes de perfume, pero no sabemos para qué sirven. Igual que los tarros. Vale, ya la conseguimos en el episodio anterior, seguramente. Pues nada, nos piramos. Y aquí no ha pasado nada. Tenemos cuatro mil almas, no es mucho. No es mucho, pero dan para comprar, aunque sea una llave, esas. Aquí no hay nada. Eh. Bastón de meteoritos, ya te lo digo. Pues nada, ahí tenemos una guía extra. Voy a enseñar el mapa. A ver si me dejan estos guarros. Vale. Las ruinas estas están aquí, vale, voy a quitar la marca y echamos para atrás al mapa. Zona roja, a la derecha de la zona inicial, que es el Necrolimbo. Vale, y ahora sí, vamos a intentar darle un try al boss. Este nos indica el camino. Que era todo recto aquí detrás. Y me gustaría intentar invocar. Vale. Que invocación quiero sacar, la de las flechas. Vale, que solo es un man. Bueno, ya le hacemos bastante majupa. Eh, putrefacción roja. Bueno, le reviento, eh. El también tiene arqueros, lo cual es mal. Comandante Onigo. Fuck. No sabía yo que tenía... Tenía pibes con hachas. Eso ya es otro cantar. Las hachas pegan mucho. Pero bueno, le veo factible. Antes le veía imposible, literalmente. Y ahora veo chance. Vale, esos enemigos. Me gusta la armadura, porque es la que salía en el trailer. Del tío ese que le he quitado en el brazo. Ah, los perros no eran perro. Vale, mátame, porque para empezar me he equivocado de invocación. Bueno, no me mates. Vamos a intentar. Un try. Que son muchos, tío. Necesito el arqueo. Eso para empezar. Hola, hola, tía esa. Pero es que esa costaba 104 puntos de magia. Eh, eh, eh. Que me la lían. Vale, a estos los quiero matar. O al menos uno. Hostias. Vale, vale. 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 Vale, hay que andarse con cuidado. No parece fácil, eh. A ver, le quito mucho, sí que es verdad, pero entre gente disparando. Y que yo solo tengo un tío disparando. Y esta mierda quitándome vida todo el rato. Solo me quedan tres viales, eh. No es tan fácil como pensaba. No es tan fácil como pensaba, ¿no? No es tan fácil como pensaba. Hay clavadas. Bueno, me está molando. Es un boss bastante jodido. Voy a intentar matar a las invocaciones Estas Es que pegan más las invocaciones Que el propio tío No sabía yo que se iba a focalizar En mi puta invocación ¿Qué hago? Maldita sea ¿Vendrá hacia aquí? Que pegan un montón Al rango que tiene esa puta mierda Pues no sé Antes le he quitado un montón Y ahora no le quito ni mierda Pero ojalá me dé esa puta lanza A ver si los perros Igual Para esta zona hay que mejorar Los perros Vale Creo Que aquí la técnica sería Invocar todo el rato Vale Pero no puedo No puedo Está jodido Le voy a dar un par de tres más Y si no Ya volveré más tarde Con algún talismán O algo Igual la clave es algo de esto Aumenta la inmunidad Aumenta la inmunidad Inmunidad imagino que será A efectos de De tal ¿No? Esto cuánto aumenta la vida No lo pone Fuck Y esto que hacía Aumenta Igual esto es la clave Lo de mejorar Los ataques a caballo Vale Voy a poner aquí Al Al arquero Estoy ultra cagado Pero Creo que así Le puedo reventar Ahí el sangrado Chaval Me hago caca Lo siento Bueno Yo creo que este es el combo Para tener un mínimo De posibilidades Vale Si no me cago encima Que esa es otra A ver Un poquito de Babe Yo lo siento mucho Pero quiero Que quede todo Registrado En los episodios Y si morimos 80 veces Morimos 80 veces Hombre Otro Otro tema Sería que muriese Durante una hora Ahí sí que Intentaría hacer cortes Pero bueno Está bien El ver Como se va mejorando A ver Que luego hay gente Que es muy cabezona Y se hace streamings Intentando derrotar A una mierda De Valkiria Del Del God of War Y se tira 8 horas Con el boss Nada más Que por la cabezonería De De querer matarlo En la máxima Ah Dificultad Vale Eso les da ataque Lo cual no me interesa Vale Creo que esta Es la buena No No es la buena Es por el otro lado Bueno Poquito a poco Ha invocado Una mosca No Buah Eh Tu Deja mi puta Invocación Estoy apretando El culo Eh Te jodes Te he matado Te he matado Vale Ya está Es jodido Este puto boss Dios Estandarte De comandante Aguja de oro puro Ah vale Esto es lo que nos Hacía falta O sea La tenía todo El rato Este man La puta Aguja de oro Tengo las pulsaciones Ahora mismo Parece que me Que me estuviesen Amenazando Con una pistola O algo Pero joder Yo diría Que hasta ahora De lo más difícil De matar Vale Vamos a intentar Entregar Entregar la misión Al tío Tío Que estaba Concretamente Vale Este mirador No hemos venido Donde estaba A ver Si no recuerdo mal Era aquí Empezó la misión Con una tía Que estaba Que estaba malita Pero con malita No nos Nos daba Entender De que estaba Loca perdía Era un puto Demonio Con los ataques De Sekiro Para que nos vamos A engañar Y la tuvimos Que salvar A putiasos Vale Era por aquí A la izquierda Y ya teníamos La aguja dorada Vale A este Le podemos reventar No Este al principio Nos hacía mierda Pero ahora Con lo de los ataques A caballo Que es muy útil Vale ¿Y esto qué hace? Oh Vale Nos está arreglando La aguja Hay que acordarse Para venir A recogerla Imagino Pero es que yo En estos juegos No me fío De nadie Vale Podríamos avanzar Por ahí Un poquito Porque se nota Que nos hemos dejado Punto de control Y seguramente Ruinas O cosas Sin explorar El chiste Estaba en que Por aquí Nos tiraban Nos tiraban Cantos O catapultas Bueno Piedras En general Vaya Y como era Una zona difícil Pues veníamos Con el culo Apretado Porque no queríamos Que nos reventen Vale Aquí tenemos Una gracia Estaba aquí Todo el rato Pero como veis Siempre hay árboles Y mierdas Tapándolas Disculpen Que yo me siento Aquí Si tuviese Diez mil Runas Pues igual Subía de nivel Pero como no es El caso Vale Por aquí Tiene que haber Cuevas Y cosas Pero el maldito Chiste Está en que Igual Nos abren La cabeza No deberíamos Estar aquí Por cierto El dragón Ese me raya No puede ser Que desaparezca He visto gente Que se la ha cargado Igual no era Ese Y era otro Sin mirar Vale Aquí Otra gracia Esta ya La teníamos Vale Voy a desenchufar esto Porque esto Es gastar energía A lo tonto A ver Vale Por aquí Yo creo que Por ahora Nada más Por ahora Aquí dijimos Que no sabemos Cómo subir A ver A ver A ver A ver Vamos Vamos a proseguir Con la historia Que leches Pero por donde era Por aquí Puente sagrado Vale Vamos a gastar Todas las almas Que tenga encima A ver si puedo subir Un nivel Creo que ya nos piden 23.000 Para un Triste nivel A ver Vamos a hacer uso Unas poquitas Unas poquitas más No sé Si nos va A dar 21.000 Y estas dan Menos Todavía 900 Vale Vale Yo me quería subir Ah Pero no Sin antes Mirar Vamos a ver Vamos a ver Que tenemos De hechizos Y de mierdas El bastón Este Cuanto piden Para equipárselo A ver Donde está Equipamiento Esta es la que hemos conseguido Ahora Ahora miraré Arcano 17 Arcano 17 Buah Inteligencia S Necesita 18 De inteligencia Este tiene que ser Un buen bastón Bastón de gravitación Inteligencia 22 24 Que ojo También Lo que tenemos Vamos a subir Inteligencia Inteligencia Hasta más 10 Pide No Justo Vale Pues ahora hay que mirar Los hechizos Que tenemos Esa es otra Si tenemos Alguno Para imbuir Los hechizos O sea El arma en magia Va a ser La polla Esto que son Encantamientos Estos son Artes Encantamientos Hechizos Vale Esto es lo que Andábamos buscando Los hechizos Pero es que Piden un montón De inteligencia Loco Este es el que Usan para Farmear Lanzarrocas Es que No tenemos Ningún hechizo Por ahora Para imbuir Las armas En magia Ah Este Por ejemplo De estos Tiene que haber Más Así que Me informaré Pero vamos Necesitamos Fe 12 A ver Fe 10 Dos niveles Más de fe Y podemos Encantar El arma En Más sangrado No En fuego Algo Algo Es algo Bueno Pues Avanzar Y alguien Sabe Donde Hay hechizos De Del arma De Encantamientos De esos Que me lo ponga En los comentarios Vaya Vale Aquí No No hay Nada Era por ahí Vamos a este A ver Es un poco Sad El tema De que ahora Tenga que subir Dos niveles Que son Casi 50.000 Almas O runas Y que van a ser Para puntos De fe Vale Es que así Es como Va el juego O sea Las magias Se necesitan En este Más que en Otros souls Por el tema De los jefes A ver No sé Donde estoy Yendo Pero estoy Yendo Igual Por aquí No es Aquí Como no ha estado Nunca Pues no sé El camino Es lo que hay Vale Ahí está Eso Que nos indica Que es por ahí Pero es por ahí Por la izquierda Claro Habrá que subir Por allí Son escaleras Si Vale Me he pasado ¿No? Tres pueblos Es por ahí Vale Por aquí Conseguimos Un punto de control ¿No? No Vale Pero por aquí Es donde estaba El boss Ese Ese tiene que dar Algo útil Para la defensa Porque el otro Que maté No en esta serie Hostias Pero el que maté Me dio un talismán Bueno De defensa Vale Tiene que ser Para ahí abajo Y quería hacer guía Pero a saber Donde está El puto Ahora Lo intenté buscar Y nada Por cierto Ese El que descubrimos En esta zona Si que lo voy a intentar matar Pero no Ahora También nos hemos saltado Un puto dragón Hostias Vale Yo lo que quiero Es un punto de guardado Por aquí cerca Esos son ruinas No, ¿verdad? Que ya sabéis Como es el Miyazaki Este Vale Aquí es donde estaba El árbol Ok Que recogimos Los premios Del cuenco ese Y ya está Holy fuck Estás tú Que te vienes Por aquí A hacer una Nojita Con los Legolas Estos Ahí porque había Un árbol Si no Me como Me como Tres pingos Me estaba Estaba curando Perro A ver Donde nos deja El marica Este Vale Vale Aquí el camino Se bifurca Si voy por la derecha Hay un lago Lago Que huele a vos No os voy a engañar Aquí huele a Puto vos Runa dorada Me sirve Y si hay un boss Y no está apareciendo Ahora Aparecerá de noche Eso está claro Pero aquí huele a vos Me gustaría Que hubiese un punto De control Por aquí cerca Hemos matado Sin matar Y aquí Esto se podrá abrir Pues si Esto es secundario Totalmente A ver Tiene pinta De que No nos van a dejar pasar Si no es pagando Como duele gastar Llaves de estas Epitafio dorado Ya que hay Sapos De esto De la maldición Que cojones A ver Equipamiento Esta es Es una katana O no es una katana Ah que me la ha puesto En la otra mano No sé Pero parece Molar No Y esta también Mola un montón Lo que pasa Es que no tenemos Los atributos Necesarios Bueno Main Uchigatana Que leches Ojo 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 Me mata Me mata Es que Quien me manda Ponerme a luchar Contra esos Bichos Pero bueno Nueva zona A ver A ver Me molaría Usar el caballo Aquí Pero igual Es descabellada La idea Me voy a poner Aquí En cuanto pase Esto Pum A correr Es que llega hasta Lo ha pasado Ah que justo Da la vuelta Y me pega Con el pincho Pues pinta Está jodido A ver De toda la Mini dungeon Que hemos visto Esta es la Más rara Tiene otra Mecánica Yo que sé Que voy a perder Esas mil almas Si Que me importa No Vale Voy a dejar Que llegue Hasta aquí Uff Muy rápido He dicho Eso Vale Y ahora aquí Con mil ojos Eh Dagas De no sé Qué Vale Vale Ya estaría No Estamos a salvo No Era ahí Maldita sea Bueno Esto es Aprenderse El Timing Y ya está Pero parece Qué kilométrica Esta mierda Hasta dónde Llega Tumba Del héroe Auriza Socorro Que me pegan Con el pincho Corre 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 ¡Wow! yo paso de almas en esta Dungeon y eso, si no me ha tocado pero bueno, Folagor eso sí que ha sido falso, no había ahí chance de que me dé, vaya y por aquí era por aquí todo, no aquí es donde hemos abierto pagando con la llave por lo menos la hemos recuperado hemos conseguido un tremendo espadón y la llave que hemos usado nos la devuelven lo cual es bien a ver, esta es la típica zona en la que no convendría venir con un arma pesada vale esto será pared falsa, no, verdad joder ah, vale, si no se atraviesa la mierda pero ¿por qué llega hasta abajo ahora? si se paraba antes vale allí abajo hay un ascensor progresamos me está dando un asco esta cueva no os hacéis a la idea que sí, que la idea de intentar esquivar esto está muy bien aprietas el culo de la tensión pero cuando ya llevas 4 o 5 intentos no tiene puta gracia o sea, esto ya no es gracioso veis, se para ahí pero luego ya no pero luego ya no vale, ya estaría, ¿no? uff esto no tiene puta gracia ya ese último sobraba muchísimo y ahora que aquí haya un boss o... que mierdas no me ponen un puto checkpoint imagino que habrá un marica de esos vale, encima hay cosas ahí ojo bienvenidos a Orstein y Smough no puedo invocar, sí, sí puedo vale, me mata la invocación de uno anda, que yo también, ¿dónde me meto? anda, que yo también, ¿dónde me meto? que guarros que guarros debería cambiarme la invocación esa no hace una mierda vale, espero que haya una figie de marica aquí y de aquí no nos ha... no salimos sin matar a estos dos pues está clarísimo a ver equipamiento voy a quitar este es que, que me puedo poner que esa es otra es que, que me puedo poner de aquí no salimos sin matar a estos perros está claro vale, y invoco al mismo porque así soy yo que no sé yo hasta qué punto me reventa invocar a ese perro si este perro ya me reventó una vez imagínate con el compi al compi parece más débil aquí hay que invocarse así o sea, no hay otra y si para colmo tenemos las invocaciones a nivel 1 no hemos mejorado ninguna por si hubiese la posibilidad de encontrar una mejor yo creo que los perros podrían cumplir su función no lo sé a ver, esta la voy a quitar porque es una mierda me estás diciendo que invocar a las ratas es gratis los perros ahora son 55 esta pide 104 que me cago en ross con tal de no volver a esta cueva voy a estar todo el episodio aquí, ya os lo digo yo porque se ponen a pegarse a los que no tienen que pegar perro son tontos los soldaditos estos son realmente idiotas es que no sé qué invocar le damos otro try con los tontos le damos otro try con los tontos no sé si ponerme seriamente es que se lanzan rayos es que se lanzan rayos es que aguantan un guantazo y pegan una mierda vale vamos a mirar bien está claro que esos son tontos y no no hacen lo suyo pues no sé estos perros ah no son las ratas si las ratas se pudiesen invocar constantemente pues sería la polla son gratis son gratis bueno mi concepto de ratas gigantes es otro eh han durado nada o sea por eso son gratis no? porque son una puta mierda estoy demasiado under level como para poderme tanquear algo vale esto aquí no hace falta aumenta la inmunidad esto mejorará las cenizas no creo no sé qué llevarla la verdad igual esto y de aquí voy a quitar esto es que me gustaría poder usar esto la verdad pero es que van a van a durar nada en fin imagínate poderte mover a ver a ver cuánto llevamos de grabación no mucho la gente preguntando por el puto Zelda ya jugaré al puto Zelda cuando me apetezca ahora estamos con el del ring hola no sé qué criterio tiene la gente este juego es la polla y además que está creado o sea mirad aquí aunque no lo queráis es un fan de Zelda que no puedo hacer nada aquí yo creo que me voy a pirar y aquí ya lo dejaremos como anécdota para los hijos y jajas estoy muy under level no aguanto nada vale les quito bastante no aguanto nada eso sí que es verdad pero hay que pirarse de aquí o sea todo este caminito ha sido para nada para una cueva en la que hay que venir con nivel 200 seguro pero bueno ahí queda descubierta y tenemos el teleporte y otro día será pero por ahora está claro que no igual tendré que mejorar invocaciones o hacer algo extra que no estoy haciendo pero es que demasiado gasto meterte a esos dos ya pueden dar algo bueno a esos dos cabrones vale mmm esto no sé lo que es no pone examinar ni pone nada igual eso nos indica donde hay una dungeon aunque la tenga detrás hostia y hostia de donde sale si es que necesitamos mejor armadura un montón de cosas y esto oh vale nos saltamos al legolas por aquí tiene que haber un punto de guardado ah bueno lo que hay es un puto boss no? por cierto debería ponerme el talismán que tenía si mátame me da igual eh pues no me ha quitado mucho no? vale si, si me ha quitado estaba poniendo el talismán de caballería que era muy útil para estas para estos combates a caballo que las invocaciones las veo tan malas y tan inútiles solo ha servido el arquero ese porque lo hemos puesto a tomar por culo antes el caballo que tira a fuego hostias que si tengo que gastar viales para revivirme a mí no para revivir al caballo y para durarme a mí pues no me dan te he dicho pinta jodido eh pero bueno más factible que esos dos perros son invocaciones he hecho pocas en verdad creo que las que he hecho han sido en plan en segunda fase de algún boss debería ponerme resistencia al fuego creo que no si acaso cambiarme alguna parte de la armadura en plan para resistir magia pero es que si no me van a bansotear es lo que hay a ver igual si me quito esto y me pongo algo que resista más al fuego un punto es que no llega ni al punto esto es tremenda refe a celda no por lo que os decía el Miyazaki siempre ha reconocido que le gustaba celda y que le molaba el rollo el mayor as mask y todo eso y esto pues es lo que pedía mucha gente no un celda para adultos un plan más serio pero las mecánicas que sean similares y esto es como un celda pues más jodido mucho más jodido pero en base es lo mismo fijas al enemigo tal y al final es eso no? que celda siempre ha sido como una saga para niños como si quise eso esté un super mario malévolo eso no va a pasar ostias se ha cabreado no me jodas no me jodas no me jodas vay eso es directamente muerte no hay más cosa más jodida de vos salgo de una y me meto en otra la pregunta es ¿me faltará nivel? o estamos bien de nivel porque veo que me quita demasiado a ver cuánto llevamos de grabación una hora bueno, yo creo que voy a matar a este boss y lo vamos a dejar por ahí porque madre mía hoy día de morir como Krillin el caso es que tenemos unos talismanes que flipas que le meto el sangrado y ya estaría le tenía ahí con el stagger pero no tenía stamina creo ahí le hemos metido le hemos metido el sangrado lo juegues bien pero como veis le quitamos mucho lo que pasa es que como nos atrice una ya está al sobrevivido no sé cómo eso tiene pinta de desinstalarme el fuego vale ya no tiene rayos lo cual es bien eh, pero eso es mal ah, que perro vale, hay que intentar abusar un poco de la invulnerabilidad que te da el caballo con esos saltos en el último momento y esas cosas es jodido pero factible vale porque tenemos no que tengamos mucho poder pero si en en pelismanes y en cosas vale, ahí no ha habido invulnerabilidad a ver si podemos hacer algo vale, ya empieza con los rayitos vale, me tira dos me tira tres porque puede cuatro es un poco demasiado descompensado venir aquí que un rayo de esos te guansote no sé podría intentar invocar vale, aquí sí que tendría sentido invocar al Legolas porque el Legolas va a estar desde lejos pero es que el Legolas no pega ni mierdas por eso es que convendría mejorar aunque sea aunque sea una mierda de invocación pero mejorarla, vaya pero es que me merece tampoco la pena se lleva dos putiasos y fuera mal timing como ha sobrevivido no lo sé eso creo que me hubiese matado vale, ya no tiene mierda de esa no, o sí y eso que tengo resistencia mágica en el gorro pero nada un golpe y fuera no, no tiene mierda de eso no sé cuántos golpes son para el sangrado pero vamos no han sido suficientes diez golpes por eso decía me gustaría tener un báculo o un bastón y alguna magia para imbuir el arma en más sangrado estaría muy bien igualmente si me va a one-shot de alguien creo que me voy a poner o igual no es necesario debería ponerme el talismán ese que me aumenta la vida la destreza y todo eso es que yo creo que a efectos generales esto del jinete me daría lo mismo más ataque da igual lo que haga al bicho este le va a meter un par de putiasos y ya está madre mía que lo suyo sería invocar cuando tiene los rayos para que le haga focus al otro o algo que no le dio chance la verdad es muy 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 jodido vale esa la ha tanqueado el caballo esa también y muertísimo vale o sea me quitan al caballo y me stunea a mí me deja ahí en posición fetal en el suelo en plan no me pegues y no sé no es gracioso vamos este boss por narices hay que matarlo si no por ahí no pasas vale y yo te hago plan eh perro de calma esto cura al caballo también si si lo cura no mucho me hubiese me hubiese stuneado me voy a quitar el caballo y lo voy a poner eso es mortal no hay más no hay una evasión a eso afueras de la capital había un jinete que pegaba un montón y pegaba con la espada y no se moría eso me hubiese matado y eso también me estoy librando por milímetros pero no vale vale ya sale el caballo reventado no le estoy metiendo sangrado no le estoy metiendo sangrado uff me quema vivo el perro pues nada otra vez ya no se que hacer con estos bosses no se si estoy under level cosa que no creo porque encima tenemos el talismán este que pega un montón voy a poner esto de aquí nada y de aquí nada no se a ver si así bajando peso pegamos más o yo que se que ya no se que hacer de tal forma no se yo te arreglo a perro vale, el rayo lo aguantamos o sea, todo era la bulla me hago caca encima no, cerro baja vale, ya está, no tiene rayo vale, esa es la única, esquivar ese rayo con el salto del caballo y por qué se pone rayo todo el rato ah, que me hace doble rayo en el aire ok pues yo creo que esa es la única esa segunda fase es muy muy jodida pues nada, intento número 100.000 encima de eso, se gasta la estamina pegando le ha gastado un estu solo para el caballo vale, así sería la movida bueno, el caso es que vamos pegando aquí te van a soquear el caballo y ya está muerto te deja todo vendido si hubiese un talismán o algo que te evite el stun podríamos rodar el segundo ataque y sobrevivir pero es que no hay nada que yo sepa a ver, primero voy a invocar a este que algo haga no, 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 no fuck bueno, lo hemos arrinconado ahí, hemos hecho algo vale, reventadísimo a nuestro amigo bien, hemos esquivado la maldita basura esa maldita basura esa maldita basura esa ese golpe era mortal también bueno, me voy a poner esto otra vez pilla rayos by the way un poquito de fuego también cerro vale, menos mal, chaval tengo el culo apretado, eh, ahora mismo cero almas cero almas no si no me había dado esa mierda, macho otra vez fije de marica marica, marica llevo aquí 20 minutos con este boss y parece que lleve 3 horas a ver, vuelta a empezar vale one shot bueno, me ha salvado el tener el nuevo este aquí aunque parezca que no aunque parezca que no que si no le puedo meter muchos golpes no hay sangrado por eso me gustaría poder imbuir las armas en fuego con un bastón y uno guaramin y uno guaramin uu 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 si, tremendo tema pero nada soy yo, todos los bosses tienen la misma música no se estaba a punto, o sea que factible es ya estaría y el man ese solo quita 54 igual si mejorase esa ceniza si que podría aportar más en la pelea pero es que me niego a mejorar cenizas quiero una que sea buena todavía no hemos podido probar esa de 104 que tiene pinta de molar y si mola pues mejorarla pero es que la movida es que para poder usar todo necesitas mínimo subir 20 niveles de cada cosa entonces al final o tienes poca vida o tienes poco daño o tienes poco todo vale muy bien buena encerrona a de una gg este post es imposible ah ya está fácil te engancha una no puedes hacer nada ni apretar botones ni volteretas ni pollas me estás tocando los redondos me estás tocando los redondos igual voy a underlevel no lo sé que bien que bien un tajito de esos que me quite el 70% de la vida y te los da sin ganas y son y son un tajito de la vida ahora que la segunda fase está le queda menos vida no da tiempo a un culo no sé si tendría más opción a así sin caballo, sin nada, a matarlo no está claro que no no hombre nada yo creo que imposible por ahora, si hubiésemos subido todo fuerza, igual ahora me cambio lo del jinete y probamos el otro el otro talismán, ese que era legendario es que ni para tapón sirve vale me voy a poner otro talismán porque si me van a quitar tanto me da un poco igual por probar, a ver, yo que sé vale me quito esto y me pongo esto a ver qué tal bueno, sin antes invocar esto no creo que sirva de mucho no estoy haciendo un daño brutal creo bueno no 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 menos. veo que me reventan igual. me reventa igual, más o menos. me reventa igual, más o menos. ni que lleves magia, ni pollas en vinagre. este juego está pensado anti enojita. a ver si puedo hacerle algo. es que no veo mucha diferencia. como llevaba el talismán de jinete, que en teoría los ataques en caballo llegan más. es que si el rayo ese le cayese al otro, pero es que no es el caso. igual sacando los perros, ya que son tres, el que de un golpe van a morir. al menos tanquea uno. y se pone de lejos. . . . . ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, tengo que estar siempre más avanzado que el perro este. Vale, ahí le he pillado el timing. A ver, no dispares a este. Es mi seguro de vida. Bueno, le matas a dos, no pasa nada. Razo P, perro. Y eso que estoy invocando, no llego a invocar. Y el sangrado para cuando le entra. Vale, y ese sí sobrevive por alguna razón. A dos golpes. Y yo no. Quita muy poco, pero no sé. Cumple su función, ¿no? Que es hacer ahí un bulto. Pues yo creo que necesito más nivel. A ver. Esto ya hemos dicho que no me sirve de una mierda. Igual lo que necesito es defensa contra el rayo y ya está, ¿no? Para poder sobrevivir a esa mierda. El fuego lo puedo esquivar. Ah, salte de ahí, perro. Bueno, ha esquivado un rayo. Vale, ahora sí que me ha dejado solo. Vale. 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 tanqueado el caballo, pero bueno, podemos sobrevivir igual no, era todo un chiste y de hecho creo que no, sería una locura me voy a quitar el ataque consecutivo y me voy a poner el del jinete pero no, es tontería ahora igual me interesaría tanquear más físico, igual me quito lo voy a decir, igual me quito la armadura mágica esta y me pongo una física pero no vale, he dado el sangrado me ha atascado ahí el cabrón con las putas rocas ¿cuánto llevo con este bot? ¿50 minutos? casi muerda a lo tonto está muy muy jodido este combate que son dos rayos o sea por si te pensaras que habías escudo a uno te meten dos ah que bien tremendo rango tiene esta porquería de bicho ¡Viva! 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 puede invocar más yo lo que quiero es que se le pase el puto rayo tiene un puto área que flipas igual poniéndome a melee se lo piensan dos veces o algo he que hecho me he pirado el combate pensaba que estaba reviviendo al tonto la polla del bicho este pues mira lo vamos a dejar por aquí porque lo doy por imposible al menos por ahora en fin hasta la próxima cracks y y Gracias.